Bienvenidas y bienvenidos. A continuación vamos a pasar a la segunda lección del módulo 1, que está orientada principalmente a conocer la relación entre el estado de bienestar y la aparición de las organizaciones de acción social. El estado de bienestar es una construcción europea que surge después de la segunda guerra mundial tras encontrarnos con un panorama de devastación en los países europeos resultado de la propia guerra. El estado de bienestar se propone en este contexto como la propuesta para poder erradicar, disminuir y prevenir precisamente estas situaciones de desigualdad en materias de necesidades humanas, que los propios sistemas financieros y los mercados también fueron generadores de estas situaciones. Se presenta por tanto el estado de bienestar como una solución para tratar de luchar o reducir la lucha entre el capital y la propia clase trabajadora y tiene que ver de forma muy profunda con el propio desarrollo del capitalismo, siendo el mismo sistema capitalista uno de los productores precisamente de estas desigualdades. En el estado de bienestar podemos identificar principalmente cuatro fundamentos o pilares básicos, la educación universal y la sanidad universal y el sistema de pensiones que digamos que estos tres han sido o han en la práctica han resultado efectivamente universalizados para la totalidad de la población. Sin embargo en la teoría el sistema de servicios sociales previsto también universal ha quedado exclusivamente en un desarrollo más teórico dado que no es digamos accesible para la totalidad de la ciudadanía. En esta lección vamos a presentaros varias definiciones de estado de bienestar. En la diapositiva que pueden observar mostramos la de Moreno y la de Béjar. Si nos centramos en la primera definimos el estado de bienestar como un conjunto de instituciones estatales proveedoras de políticas sociales dirigidas precisamente a la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Por tanto en esta definición vemos esa aproximación hacia el estado, hacia lo público, siendo precisamente la administración pública la responsable de hacerse cargo de estas necesidades. En la segunda definición observamos una característica que es importante que reseñemos. Se define como aquel en donde se resuelven las contingencias individuales a través de mecanismos colectivos, sean de carácter corporativo o de carácter estatal. Por tanto se señala de nuevo el sector público como ámbito para cubrir estas necesidades pero se incorpora una nueva visión que es ese carácter corporativo haciendo alusión a otro tipo de esfera o ámbito. A lo largo de la lección vamos a poder conocer cuál ha sido la evolución histórica del estado de bienestar de manera particular en nuestro contexto español dado que efectivamente el desarrollo del estado de bienestar en España ha seguido un ritmo distinto al de otros países europeos. Os proponemos así estudiar esa evolución en el periodo franquista que no digamos podemos conocer ese estado de bienestar tal cual lo conocemos hoy en día sino que se hace la propuesta de una nueva nomenclatura, el estado benefactor. Abordaremos también el principio del estado de bienestar en la década de los 80 y trataremos de mostraros cómo en la actualidad está siendo cuestionado este estado de bienestar. Precisamente trabajaremos estas críticas a partir de tres tesis que son la tesis de la perversidad, de la futilidad y la tesis del riesgo. En la primera básicamente lo que nos viene a decir es que el estado de bienestar está generando relaciones de dependencia a digamos ofrecerse básicamente esos servicios sociales a las personas en situación de vulnerabilidad. Por tanto al no haber hecho efectivo ese sistema universal de servicios sociales. La tesis de la futilidad lo que viene a decir es que está siendo básicamente un estado poco útil porque efectivamente las personas con mayor necesidad en ocasiones por el sistema burocrático, la dificultad de acceder a los recursos precisamente son las que al final no pueden solicitar esas ayudas, siendo un estado que sirve más bien a quien lo tramita y no a quien verdaderamente lo requiere. Y la tesis del riesgo está próxima a estas opiniones que dicen que efectivamente aumentar el gasto de inversión o la inversión en gasto social pone en riesgo la competitividad de los países. En esta diapositiva podemos digamos analizar cómo efectivamente esta situación de cuestionamiento del estado de bienestar ha dado lugar a que las políticas sociales digamos en su diseño previstas para ser cubiertas por el ámbito público de manera que serían estatales se ha diversificado hacia otros sectores. Como habíamos mostrado en la lección primera vemos el sector mercado que es el segundo de los sectores, de manera que el estado digamos deriva hacia el mercado aquella prestación de servicios sobre las cuales se puede obtener rentabilidad. Surge así también el tercer sector, el sector de entidades sin ánimo de lucro, cuando los servicios digamos principalmente no tienen ese beneficio económico, de manera que surgen organizaciones del ámbito social para cubrir estas necesidades sociales. Y por otro lado digamos el ámbito familiar cuando ninguno de las otras cuando ninguna de las otras esferas se puede hacer cargo de manera que principalmente y aún sobre todo recayendo sobre las mujeres se deriva en la atención a los cuidados de las personas con algún tipo de necesidad a ese ámbito familiar. Bien, lo que podemos observar es que la acción social de alguna forma está relacionada con la forma de percibir los problemas, sobre dónde se está poniendo el acento, sobre a quién estamos haciendo responsable y qué es lo que se quiere cambiar. De alguna forma este desarrollo de la atención sobre las políticas sociales en las distintas esferas es una cuestión que no es neutral porque significa comprender la intervención social de una forma u otra. En este sentido os animamos a consultar la lectura porque vamos a poder conocer cómo ha sido esa evolución histórica del término intervención social. De manera que vamos a observar una evolución desde una asistencia más próxima a la beneficencia y a la caridad y vemos cómo ese desarrollo de atención a las necesidades sociales se va profesionalizando para pasar por una concepción próxima al trabajo social y finalmente al término que queremos proponeros que es el de intervención social. Más próxima a un tratamiento de las personas sujeto de esa intervención socioeducativa entendiéndolas con el ánimo de emanciparlas, de hacerlas más partícipes y digamos responsables también de su propio desarrollo, que tomen decisiones y puedan valorar sobre su propia intervención. En este sentido os lanzamos la siguiente pregunta. ¿El resultado de esta evolución de la intervención social se desarrolla actualmente en la práctica de forma real o esta evolución histórica se queda básicamente en un desarrollo teórico? Os animamos. Muchas gracias.